Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Última clase de desarrollo 1 que hemos estado viendo durante todo el curso. Y en esta última lectura vamos a ver la parte de los estudios más recientes a nivel biológico, de cómo el cerebro va modificándose durante esta fase evolutiva que ya introducíamos en el tema el 14 o el 13, el anterior, donde ya veíamos unos cambios que se producían en el cerebro y ahora vamos a ver un poco qué sabemos de la base a nivel estructural, a nivel cerebral, biológico, que puede darnos una explicación de por qué se están produciendo esas modificaciones en cuanto a algunas habilidades que pueden ir desarrollándose o utilizándose de una manera diferencial o disminuyendo en su capacidad cuando nos hacemos mayores. Entonces ahí tienen que las teorías sobre el envejecimiento lo que intentan es intentar descubrir cómo puede ser que dadas las modificaciones que se van produciendo a nivel de mecanismos básicos cognitivos, no haya una disminución tan baja o tan grande de lo que es la capacidad intelectual. Entonces lo que proponen es una teoría del andamiaje. Esa teoría del andamiaje lo que dice es que, pues como la teoría del andamiaje que hablábamos de Brunner, Vigonsky, de esa gente que hablaba de que hay un cierto, una ayuda siempre para poder aguantar, mejorar, ir adelante. Pues entonces lo que dice esta teoría, que no tiene nada que ver con la del aprendizaje, es que el cerebro, así como se va haciendo mayor, va ayudándose entre él mismo y va generando que unas neuronas que estaban encargadas de hacer unas cosas sean capaces de realizar otras y den apoyo a aquellas que les cuesta más hacer algo. De manera que se estropea un poco la estructura general que tenemos tan marcada durante muchos años y el cerebro va creando nuevas redes neuronales que se dan apoyo entre sí. Tenemos conexiones neuronales que no hacen una cosa, pero que luego toman y ayudan a las que están haciendo eso para poder mantener los niveles y seguir trabajando y seguir manteniendo en la capacidad cognitiva. Por eso, durante esta etapa hay un deterioro cognitivo que se produce, recordad que ya lo dijimos, en el lentecimiento del procesamiento, la velocidad es más lenta, en la memoria operativa, la capacidad de manejar datos, sobre todo por la baja eficacia del control inhibitorio, que es ese que nos dice ahora esto no lo pienso, ahora pienso tal y me centro en esto, y algunas capacidades de memoria a largo plazo que se ven disminuidas. Todo eso lo estuvimos hablando el otro día en el capítulo 13 del libro, y también todos esos análisis también han mostrado que hay diferentes actitudes intelectuales, que no hay una disminución general en esa inteligencia, recordad sobre todo en el área verbal, y que hay un deterioro intelectual, pero que no es tan grande como podría darse y que es más tarde de lo que nos creíamos. Entonces, ahí tenéis cambios cerebrales que se producen. Pues yo os he puesto el envejecimiento cerebral, lo que pasa es que hay unas atrofias, unas disminuciones de sinapsis y hace que los receptores de dopamina disminuyan también, y eso hace que el cerebro esté más enlentecido, todo eso a nivel más biológico. Por eso os decía el otro día que la parte biológica se veía mucho más aquí. Y eso es un cerebro joven y eso es un cerebro envejecido. ¿Qué pasa? Que durante los adultos tenemos una incrementación neuronal, pero que parece que esos mecanismos que se mantienen por compensación. Es decir, que así como vamos a envejecimiento, se pierde una parte de esa organización, de esa activación, pero que se ayuda entre sí en la resolución de tareas las diferentes partes de ese cerebro, porque falta lo que es sustancia, ¿vale? Por lo tanto, hay que ver el carácter adaptativo del cerebro humano y la plasticidad, incluso durante esa fase más tardía de la vejez, ¿vale? Es importante todo eso porque durante muchos años esa plasticidad nos ha permitido desarrollar nuevas habilidades y cuando nos doyemos mayores, pues nos va a ayudar a no perder tanto, ¿vale? Es un poco que pasa a tener un papel de poder ayudar, de poder colaborar y de poder mejorar. Entonces, si alguien se mantiene activo físicamente e intelectualmente, es el propio cerebro quien pone en marcha esos mecanismos de compensación, o que hemos dicho de andamiaje, y hace que durante mucho tiempo en esa ancianidad podamos desarrollar o se puedan desarrollar las tareas de la vida cotidiana, del día a día, se viva bien, se acuerden de las cosas y mantengan pues esa agilidad mental que a veces nos sorprende a ciertas edades, ¿vale? Pues porque ahí todo eso va a afectar. Entonces, Park y Ructor Lorenz, ¿vale? Nos hablan de ese cerebro adaptativo y hacen la propuesta del andamiaje neurocognitivo, que es un poco ese modelo de andamiaje que hemos hablado, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que hay una mayor proporción de adultos, que además en 2050 habrá muchos más adultos que menores, gente mayor, ¿vale? Eso sabemos que la población mundial está envejeciendo y eso lo sabemos tal, sobre todo en los países occidentales. También sabemos que eso es una oportunidad porque hay personas que han trabajado mucho, saben mucho, a pesar de que se genere ese desprestigio a la persona mayor, sabemos que esas personas saben mucho más que los jóvenes y que puede ser un aporte de capital humano, de experiencia, de información, ¿vale? Pero casi, claro, estamos hablando de que hay una amenaza, que es las enfermedades de tipo Alzheimer o de tipo demencias, senil o tipo tal, más todos los costes que suponen tener a unas personas con esos déficits o esas enfermedades, ¿vale? Por lo tanto, ahí tenemos que hay una mezcla entre esa fragilidad neurocognitiva es mayor de lo que nos creíamos porque también se aguantan más años. Es decir, si antes la gente se moría a los 60 por media y había menos Alzheimer o menos demencias o menos Parkinson o menos tal, a la hora en que llegamos a los 70 y pico, 80, con un nivel de bienestar bastante grande, ¿vale? Porque basta ver que veáis a la gente de 70 y tantos como está, pues claro, eso va a hacer que haya más enfermedades degenerativas porque hay más personas que llegan más lejos y por tanto el cerebro se va desgastando, ¿vale? Entonces ahí tenéis como con técnicas de neuroimagen, resonancia magnética estructural o funcional y la tomografía por emisión de positrones, ¿vale? Hemos visto cómo cambia ese cerebro a nivel estructural, que era un poco esa diferencia que hemos visto entre el cerebro joven y el cerebro adulto, pero también a nivel funcional, ¿vale? Es decir, parece que en esas interacciones dinámicas de cada parte del cerebro que más o menos vamos definiendo con sus diferentes facetas funcionales, van desapareciendo y se van pues dando cada vez como un nuevo, un sistema diferente, ¿vale? En el cual ya no está diferenciada esa funcionalidad, sino que hay un andamiaje, una ayuda, un de esto, ¿vale? Ahí tenéis el cerebro normal joven, el cerebro normal mayor y el cerebro con EDI, que es Alzheimer, ¿vale? Bueno, ahí tenéis también el cerebro normal joven y el cerebro normal adulto con esas técnicas que hemos visto de emisión de prositones y tal, ¿vale? Entonces aquí lo que se ve es que en el cerebro joven hay más actividad en diferentes sitios y aquí se como colapsan los sitios, no se ve muy bien, ¿vale? Pero es un poco la idea. Entonces al final de lo que se trata es que el cerebro es un órgano dinámico. Yo siempre les digo a mis alumnos, esto se entrena, no podéis pensaros que no se entrena, es como un músculo. Si lo entrenas funciona mejor, a las personas mayores si le funciona mejor, si piensan funciona mejor, si tal, ¿vale? Y busca mantener un equilibrio homeostático como el resto de nuestro cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, mientras que van descendiendo el número de receptores dopaminérgicos que ya hemos dicho, ahí se contrae el volumen cerebral que es esa reducción que se produce. La materia blanca es menos densa, ¿vale? Y los individuos, pues, van teniendo esa degeneración, a pesar de eso se mantienen, ¿vale? Algunas, algunas, las funciones, ¿vale? Y hay, pues, diferentes daños de fibriárgicas, neurofibriárgicas, etcétera, ¿vale? Entonces el cerebro a todo esto responde y responde dinámicamente y responde como, pues reorganizándose, dice, bueno, ahora aquí me falta algo, pues este de aquí se va y ayuda y el otro va por aquí y dice no sé qué. Y esta parte que antes se encargaba de esto y colaboraba con esta, pues ahora además va a colaborar más y además va a colaborar en esto también, no sé qué, imaginarse eso, ¿vale? Entonces al final hablamos de ese andamiaje como esos cambios que se producen en las funciones cerebrales para fortalecer aquellas zonas del cerebro que puedan haber, pues, débil, que se puedan haber debilitado o que puedan tener en un momento dado una dificultad, ¿no? Que al final es lo que hace la plasticidad neuronal, ¿vale? Entonces tenéis la curva promedio del volumen cerebral, como va disminuido, aumenta mucho y luego va como que se frena y luego va en caída, pero no en caída, en picado, no hay que pensar nunca que el envejecimiento es esto, sino, bueno, esto es un deterioro que lleva un proceso lento, ¿vale? Y los mecanismos de ese envejecimiento ya los hemos visto. La edad hace que seamos más lentos a la hora de procesar, tengamos menos memoria operativa, nos cueste más el tema de la función inhibitoria, perdonadme, pero me lo hago hoy. Ahora me voy a postipar, ¿vale? Para acabar el curso, ¿vale? Y también algunas cosas de la memoria a largo plazo son menos eficientes, ¿vale? Recordamos también que, perdón, como habíamos dicho, hay partes de la memoria implícita que son súper resistentes en el envejecimiento, ¿no? Saber cómo se escribe, cómo se lee, cómo se hace una comida, como tal, que está ya implícito, eso se sabe. Y también recordad que teníamos a personas mayores que son muy capaces de recordar todo lo que se ha almacenado, sobre todo hace muchos años, ¿no? Ahí teníamos ese paso, ¿vale? Y no solo los que tienen Alzheimer y tienen amnesias y tal, sino en general, ¿vale? En genérico. Ahí tenéis a Parque hablaba de tomar esos datos, de las diferentes actividades, perspectivas, operativo-visual, memoria operativa, etcétera, y cómo se van deteriorando en cuanto a mecanismos cognitivos de velocidad, memoria operativa. La memoria a largo plazo va deteriorándose desde la juventud, ¿vale? Es decir, llegamos a un máximo, creo que, si no me equivoco, perdóname, pero entre los 25 o 30 años en máximo y a partir de ahí el declive viene, ¿vale? No es tal. Esto está en el tema 13, en el gráfico que explica cómo evoluciona la curva de inteligencia, ¿vale? Pero que nunca es caída libre en picado, ¿vale? Y como sí resiste a todo eso, la habilidad verbal. Recordad que en ese proceso de reconocimiento léxico y todas las actividades que tenían que ver con la parte verbal, incluso el CEI verbal, que ya os dije que hoy en día no lo tenemos, no se calcula, no tenían un bajo rendimiento, sino que se mantenían, ¿vale? Entonces, ahí tenemos siempre que tiene déficit la velocidad de procesamiento, la memoria operativa y algunos tipos de actividades como el recuerdo de listas de vocabulario, que no es el conocimiento léxico, sino el buscar las palabras. Recordad que hablábamos también del fenómeno de la punta de la lengua, que era cuando nos cuesta identificar esas palabras que tenemos y como veremos el lenguaje el año que viene, que os espero a todos en tercero, había una dificultad de las personas mayores a la hora de encontrar esas palabras de una manera rápida y tenían esa cosa en la lengua, como se me ha quedado ahí en la punta, ¿vale? Entonces, todo eso es un desafío para los investigadores, es decir, cómo puede haber ese deterioro de una función en una edad y no en otra. Por lo tanto, lo que han intentado es ver y aislar esos mecanismos específicos que expliquen cómo funciona ese proceso en cuestión, ¿vale? Buscando medidas cognitivas de diferentes tipos, ¿vale? Entonces, tenéis enfoques importantes del envejecimiento, se ve la velocidad de procesamiento, ¿no? Cómo se van haciendo, pues, trabajos de igual diferente. Te toque aquí cuando vea algo, no sé qué, ¿vale? Y ahí tenemos que ha reunido evidencia a favor de la posición de que se lentece, ¿vale? Esa velocidad de procesamiento que hemos dicho, ¿vale? Otra, la memoria operativa, pues, que decrece con la edad. Y entonces, ahí tenéis las diferentes estudios que han visto, pues, que hay un déficit en el control ejecutivo, en la función ejecutiva, ¿vale? Y entonces, según esa perspectiva, hay un déficit en cognición porque hay un pérdida de control inhibitorio. Acordaros que ya lo decíamos que al final, para yo poder recordar una cosa, no tengo que pensar en otra. Si yo pienso en muchas a la vez o a la vez que estoy pensando se me cruzan otras, ¿vale? Pues, esas otras que se me pasan y que no estoy inhibiendo, me dificultan el buscar, perdón, el encontrar la que quiero, ¿vale? Por lo tanto, los mayores tienen el entendimiento en esa memoria operativa debido a que les cuesta seleccionar esa parte de información relevante porque la mezclan con toda aquella que debería disminuir por el control inhibitorio de esa información, ¿vale? Y, por tanto, se explican una cosa, se van por las ramas, se ponen a pensar en otra, se cuentan otra, no sé qué, porque tienen incapacidad de parar ese pensamiento, pero no es algo tan malo, simplemente es lo que les hace ir más lentos, pero no es una... Yo siempre pienso hay que ser positivos, no es un no mentero, es un, bueno, se me ha ido porque tengo un déficit de control inhibitorio. Luego, más concepciones sobre el envejecimiento que hablan de ese procesamiento automático esforzado o controlado que sería un poco lo que hablábamos de la memoria implícita y la memoria explícita. Al final, el procesamiento automático es implícito, ¿vale? Es decir, es cuando nosotros realmente aprendemos a hacer las actividades pum, pum, pum de manera automática y no requerimos utilizar ningún tipo de control cognitivo para ejercerlas. Cuando necesitamos el control cognitivo para ejercerlas, estamos hablando de memoria explícita, ¿vale? Y, por tanto, recordar que todo eso que se ha grabado, digamos, de una manera repetitiva durante muchos años lo hemos hecho y lo tenemos como automatizado y viene sin que nosotros tengamos que pensar en ello, lo sabemos directamente y tal, es conocimiento implícito y, por tanto, las personas más mayores, perdón, recordar que tenían un, que ese conocimiento implícito se mantenía, ¿vale?, durante mucho más tiempo y ahí tenéis también otros deterioros relacionados con la edad, por ejemplo, el momento y lugar en el que se produce algo o detalles contextuales de los que hay que informar, ¿vale?, de manera que parece ser que la inteligencia, perdón, la memoria de las personas mayores es más genérica y huye mucho de las cosas concretas o de fechas o datos concretos que están más susceptibles de crear fallos, ¿vale?, ahí tendríamos también el control cognitivo, ¿vale?, de esos procesos automáticos en los cuales pues uno se pone en el automático y ya no para o no hace según qué tipo de estrategias, ponen con la nariz y no mojo, ya no hace según qué estrategias de control, ¿vale?, y entonces, por lo tanto, se dejaría más llevar por ese cambio, ¿sí?, hasta aquí bien, ¿vale?, ¿vale?, entonces, otros investigadores, Valtes y Lidenberger, ¿vale?, encontraron a los adultos jóvenes, es decir, menos de 60 años, ¿está bien?, los adultos jóvenes menos de 60 años de edad, no hay una relación funcional entre la parte funcional y la cognición, ¿vale?, con lo cual las habilidades eran independientes, pero a la vez esas habilidades a partir de esa edad se van interrelacionando y por tanto esas conexiones relacionadas con la edad y los fundamentos de la edad pueden ir reflejando que hay un envejecimiento, es decir, todos esos procesos en los cuales se van conectando las diferentes habilidades y van actuando a la vez en diferentes procesos nos indican que se están generando eso que hemos dicho andamiajes o esas conexiones que ayudan a cubrir pues las actividades que antes cubría una pues las cubren y por tanto parece que es algo que se va provocando de manera progresiva y que hace que desaparezca lo que hemos hablado o conocido como especificidad neuronal que sería esa búsqueda de que las neuronas se dedican a hacer una cosa concreta pues mientras parece que durante unos años van actuando así luego va desapareciendo justamente eso y se va pues generalizando haciendo un uso más genérico es improbable que ese proceso mecanismo pueda explicar todos los déficits que pasa pero la actuación de los ancianos puede por tanto la actuación de los ancianos debe entenderse por esos deterioros neurocognitivos pero también por sus propios mecanismos de compensación relacionados con la edad no si yo sé que con lo más mayor me voy haciendo menos me acuerdo de según qué cosas concretas pues voy a hacer mecanismos para no tener que buscar no sé qué o tal o cual o no poder olvidarme o tal vale entonces hay quienes se montan pues estrategias de dejar las cosas en un sitio hay quienes se montan estrategias de pues hacer según qué tipo de juego mental lo que sea vale entonces todo eso también influye no sólo como va cambiando el cerebro vale entonces se han hecho pruebas para determinar esas diferencias con la edad de el tamaño de esas estructuras cerebrales que hemos dicho que van perdiendo volumen que van perdiendo tal y tenéis pues evidencias sobre ese deterioro de la materia gris y blanca que hemos dicho que era menos densa cuando las personas hacían mayores y que según estos autores de Snicks y sus colegas estamos hablando a partir de los 59 años donde empezaríamos a disminuciones de el cortés prefrontal frontal parietal vale y más disminuciones o más mayores disminuciones entre el temporal y el occipital vale entonces todos esos datos sobre la materia blanca que es lo que da jugosidad tal cerebrito que hemos visto antes vale pues parece que van disminuyendo con la edad y que sobre todo lo hacen en la parte más frontal en el hemisferio cerebral en el área frontal en el lóbulo no me salía el nombre en el lóbulo frontal vale por lo tanto esos son algunos de los procesos que hacen que se le tezca la cognición vale porque hay muchos mucha investigación que habla de que en ese en esa parte de cerebro como estudiamos en la adolescencia se integran muchos procesos vale para poder pues hacer todo el tipo de pensamiento y tal recordar que los adolescentes era lo último que se desarrollaba vale y al ser lo último que se desarrollaba vivían sometidos al poder de las hormonas porque no tenían todavía asumido todo el poder del autocontrol vale recordarlo técnicas para medir esos receptores de dopamina nos han hablado de que se van disminuyendo vale y entonces sabemos que hay una pérdida de esos receptores que tiene mucho que ver con todo lo que se está produciendo o que se va produciendo durante el envejecimiento cerebral vale la función cognitiva se va deteriorando a lo largo del ciclo vital por esa disminución vale en paralelo al volumen vale pero podríamos decir que ahí los receptores de dopamina y la integridad de la materia blanca pues algo tendrán que ver con todo ese proceso vale pero la relación directa no siempre se puede observar es decir podemos ver que hay una parte del cerebro que está perdiendo materia blanca o que tal y las funciones que le tenemos asignadas a esa parte pues a lo mejor siguen funcionando y no sabemos muy bien ese de esto vale entonces cuando se hacen las imágenes funcionales y la perspectiva del envejecimiento se habla de una bilateral prefrontal hemos dicho la parte que más disminuye todo el volumen y tal es la parte frontal vale por lo tanto se habla de esa bilateralidad prefrontal las pruebas de neuroimagen la tomografía por emisión de prosipiones tal vale nos han permitido ver que va disminuyendo ese flujo sanguíneo y la oxigenación de esas de esas estructuras pero también nos permite ver cómo esas tareas vale se hacen con un tiempo concreto vale pero asombra todo eso en cuanto a el patrón de activación entre los adultos jóvenes y los mayores entonces los estudios de la memoria hablan de esa memoria a ver va a largo plazo que la actividad prefrontal izquierda de los adultos jóvenes mientras que los mayores hayan una actividad en más en ambas áreas lo cual significa que hemos hecho que nosotros hemos comparado cómo funciona esa área frontal entre jóvenes y personas mayores vale entonces hemos visto que funciona que los dos saben resolver la tarea vale pero hemos visto que en los jóvenes la el cómo funciona el cerebro vale es bilateral mientras que en los adultos mayores en la vejez esa actividad implica a los dos hemisferios no hay bilateral no hay bilateralidad sino que están los dos implicados entonces sugiere que los cerebros durante la vejez van utilizando de manera unilateral los hemisferios y que ambos en ese proceso en el cual antes tenían distribuidas sus funciones coexisten y se ponen a trabajar juntos para poder realizar las funciones durante más tiempo vale de la manera más correcta posible digamos vale o sea que funcione que se mantenga y funcione vale entonces esa sobreactivación que se da en algunas áreas prefrontales vale ha sido ligada a esas mejoras de la memoria como en la codificación de imágenes en adultos jóvenes y mayores mostró más alta activación en las áreas del hipocampo vale los adultos mayores mostró una más alta activación frontal mediante pues algunos ítems que fueron recordando vale para los adultos mayores los altos niveles de activación frontal inferiores estaban asociados a bajo niveles de ese proceso para hipocampo vale lo que hace que entendamos que hay una alta activación frontal y que puede disminuir toda la activación que se está produciendo en el área medio temporal vale el hipocampo entonces un poco todo eso es lo que estamos hablando de una única se pierde la bilateralidad pero también se ayudan unos a otros y se compensan las pérdidas que se están produciendo en algunas zonas cerebrales para afrontar las actividades y hacerlas entre toda la estructura cerebral vale luego codificación de palabras acordaros que también se ve pues una mayor bilateralidad de los adultos mayores durante toda la codificación de las palabras que luego recordaban vale es decir ponían en marcha los mecanismos de los dos hemisferios para recordar esas palabras cabeza etal y otros también confirmaron pues esa bilateralidad frontal en la y una disminución de la activación del hipocampos en diferentes actividades como la atención la memoria operativa la memoria a largo plazo e incluso vale esto parece ser que tiene un patrón global es decir que se produce en diferentes personas luego tenemos pues otro investigador que demostró que los individuos viejos mostraron a mayor contracción durante un periodo de 10 años en el volumen del hipocampo vale lo cual pues podría mejor tenía un peor recuerdo pero también mostraba más activación del cortés prefrontal derecho vale todo eso tiene que ver con el que el hipocampo está muy relacionado con la memoria como sabéis vale y por tanto una zona diferente a ese a esa parte está recuperando y haciendo pues un trabajo en cuanto a esa función la activación neuronal mejora vale según que ejecución de tareas y todo eso se ha descrito como compensación es decir estamos haciendo tenemos un cerebro que se está adaptando a su propio envejecimiento y a la pérdida neuronal o de sustancia blanca que se está produciendo durante ese envejecimiento vale vaciendo y luego ya tenéis la teoría esta del andamiaje cognitivo neurológico estos neurocientíficos que hoy en día nos aportan tanta información sobre cómo funciona el cerebro y nos permiten entender muchas cosas en cuanto a rehabilitación a poder trabajar a poder instruir según qué cosas y tal vale nos están explicando cómo funciona y por qué los realmente los ancianos tienen un alto nivel de competencia cognitiva comparado con lo que nos creíamos ¿no? recordad que hasta hablábamos el otro día que estábamos pensando que los ancianos perdían todos la memoria los ancianos tal y vimos que sí que hay un entendimiento que hay una pérdida de inhibición que hay un tal pero que a niveles generales se mantienen muy bien todas esas funciones cognitivas teniendo en cuenta que se va deteriorando todo lo que es la estructura cerebral ¿vale? entonces estos señores ponen en marcha esa teoría del andamiaje sobre el envejecimiento cognitivo que habla de que la conducta se mantiene con la edad a un nivel alto relativamente alto a pesar de todas esas pérdidas estructurales y funcionales debido a que compensa hace un andamiaje compensatorio ¿vale? y entonces ese andamiaje es reclutamiento de circuitos de una parte de otras estructuras cerebrales cuyo funcionamiento no funciona o funciona de otra manera tal y perdón reclutamiento de circuitos neuronales adicionales para apuntalar ayudar dar andamiaje ¿vale? a esas que se están deteriorando que no funcionan tan bien ¿vale? por lo tanto eso lo evidencia la mayor activación bilateral cuando estamos haciendo funciones cuando antes en una actividad se observaba que el hemisferio izquierdo trabajaba más en una actividad como el lenguaje oral no sé qué y el derecho trabajaba más según qué tipo de partes del lenguaje como la prosodia y no sé qué vemos que cada vez al hacer las diferentes actividades trabajan más en común ¿vale? eso sería una propiedad habitual dinámica del cerebro adaptativo donde a lo largo de todo el ciclo el cerebro va ayudándose ¿no? incorporando pues o mejorando o actuando ante el desafío del envejecimiento propio para dar seguir dando respuestas a las demandas de manera pues que pueda recuperar o mantener al máximo posible las destrezas que tenía ese cerebro ¿vale? entonces para adquirir nuevas destrezas también pues esos circuitos neuronales tienen que ir reclutándose rehaciéndose generando nuevas conexiones nerviosas etcétera ¿vale? entonces sería un poco eso pero lo aprendemos en el desaprendizaje ¿no? yo me estoy quedando sin habilidad para hacer esto y tú me estás y tú vienes a apoyarme para hacer eso y entonces tú aprendes a hacer lo que yo tenía que hacer sería eso y entonces hay menos esfuerzo y con suficiente práctica se convierte en sobreaprendida es decir al final nosotros así como vamos aprendiendo vamos aprendiendo vamos creando redes ¿no? redes neuronales que hacen que cada vez seamos más automáticos en ese aprendizaje llamadme repetitiva pero siempre pongo el mismo ejemplo la conducir de un coche ¿no? el primer día que tienes que conducir un coche con tantos mandos tantas cosas tantos luces volantes frenos tres pedales dos pies que siempre ha sido un dilema muchas marchas mucho el retrovisor el no sé qué ¿vale? la distancia entre coches el que no sabes no tienes ni idea y tal y que luego a cabo de un año y medio tú puedes conducir sin casi tocar ni saber qué marcha pones ni pensar en qué pie pisas etcétera que es todo lo que estamos convirtiendo en aprendizaje automatizado ¿no? que no tenemos no necesitamos ¿vale? y todos esos circuitos se han ido creando para dar respuesta a una demanda que es conducir por ejemplo ¿vale? pues lo mismo están haciendo esta gente está observando como esas regiones proporcionan andamiaje a estados iniciales de la práctica para que sigan pudiendo realizar esas actividades que el cerebro ya sabía hacer o ya hacía ¿vale? entonces el corte es prefrontal es una ubicación principal de ese andamiaje será el que dé o complete ¿no? un poco todo todo el proceso de envejecimiento de otras estructuras hemos dicho que es como hemos dicho el corte es prefrontal es una estructura versátil ¿vale? y que pues tiene muchas están muchas partes de la estructura y por tanto puede ayudar a dar respuesta a muchas conductas de tipo cognitivo y de tipo conductual ¿vale? entonces esos circuitos prefrontales ¿vale? parece que se sobreactivan durante la así como avanzamos en la edad y por tanto están haciendo otras actividades que no hacían antes el andamiaje es una respuesta neurocognitiva al desafío porque hay desafíos neurológicos a nivel extrínseco porque cuando el proceso perdón el cerebro está afrontándose pues nuevas tareas demandas de la vida cosas que tiene que hacer pero también intrínsecas porque ahí el desafío neurológico es que el propio cerebro va perdiendo a nivel metabólico y a nivel estructural se va alterando y por tanto va provocando que pues con el paso del tiempo por ejemplo se tengan que realizar pues ajustes para poder seguir manteniendo el rendimiento otro ejemplo que os pone para la gente de mediana edad incluso jóvenes y tal es la pérdida de la privación del sueño cuando estamos o alguien está sin dormir mucho tiempo pues también esos recursos neurológicos tienen que ponerse en marcha para poder dar respuesta a mantenerse despierto a hacer actividades que requieran atención etcétera etcétera por lo tanto el cerebro está actuando ahí tenéis como Banis demostró que según la complejidad de la tarea los adultos jóvenes se involucraban en un procesamiento más bilateral y como ya hemos dicho los mayores muestran patrones neurocognitivos bilaterales más bajos estamos hablando de que al final no hay tanta separación entre las tareas de un hemisferio y las tareas de otro sino que ambos hemisferios participan de manera colaborativa y conjunta en la realización de una actividad por lo tanto todo el cerebro está expuesto y tiene que responder a todo lo extrínseco a las demandas de hacer nuevas cosas a lo que sea pero además también a la propia modificación del cerebro en su parte en su propia estructuración vale pues ahí tenéis variabilidad individual que quiere decir que al final no todo el mundo envejece igual hay el envejecimiento tiene multifactores multifactorial es multifactorial quiere decir pues que va a implicar muchas cosas como recordar que hablábamos de la salud de las del nivel social de nivel económico de no sé qué de no sé cuántos con lo tanto vale cada persona puede tener una parte protectora de esa capacidad de andamiaje y puede ser diferente los unos de los otros vale entonces mayores grados de envejecimiento estructural y funcional pueden ser debidos a mayor susceptibilidad genética que la persona puede tener ante ese envejecimiento haber padecido o tener algún tipo de enfermedades concretas que hayan facilitado que haya ese envejecimiento estructural experiencias adversas a lo largo de la vida vale dramas yo que sé dificultades tal y la edad a la que estemos haciendo referencia evidentemente a las personas con mayor edad pues esa capacidad de edad de andamiaje va a ser más lento vale entonces las diferencias pueden surgir y pueden hacer que la capacidad de andamiaje sea diferente vale será efectivo cuando mejor esté la persona a nivel de forma física cuando mayor estimulación cognitiva tenga vale y esa función cognitiva que la das debido a un lento envejecimiento o algo o a un andamiaje particularmente eficiente os recuerdo que nosotros cuando hablamos con personas mayores siempre les sugerimos apoyamos invitamos a hacer tareas intelectuales leer resolver crucigramas pensar analizar seguir haciendo cosas de manera que ese cerebro se mantenga activo vale y para cualquier tipo de enfermedad como es el alzheimer sabéis que una de las prácticas que se hace pues es toda la rehabilitación neurológica así pues con tareas de memoria tareas de activación tareas de tal a fin de que la persona el deterioro sea más lento no se para evidentemente pero se puede enlentecer vale por lo tanto al final las personas que llegan a mayores con habilidades cognitivas más altas estarían más serían los que más tarde o más efectivo tendrían el andamiaje y si también tienen pues esa capacidad o ese enlentecimiento en el en el en el en el en el en el envejecimiento vale entonces el andamiaje es promovido por el entrenamiento y la actividad cognitiva de ahí que la literatura nos hable de pues animal que sugiere que hay cambios estructurales que pueden ocurrir vale pero que también hay humanos que desarrollan andamios como resultado de experiencias estimulares es decir un cerebro activo un cerebro con cosas en marcha un cerebro pensante etcétera etcétera pues va a tener más capacidad de andamiaje que un cerebro que no ha estado trabajando o que está sin poner en marcha los recursos entonces al final ese modelo de andamiaje vale habla de eso experiencia para dar una reorganización neuronal que se produce durante la ancianidad que estamos hablando a un andamiaje neurocognitivo de que ciertos mecanismos van a estar trabajando para poder realizar actividades que otros mecanismos han ido perdiendo o ya flojean o no pueden hacer al mismo nivel y por tanto lo que hacen es mantener vale esas actividades y tenéis como ese envejecimiento cognitivo en el contexto de la plasticidad y el desafío sería el que estaríamos hablando estaríamos hablando de un envejecimiento más rápido si no hay desafío si no hay trabajo mental y si no hay nada por lo tanto los adultos mayores pueden tener una actuación en función de múltiples factores va a influir el deterioro estructural evidentemente pero también va a influir el andamiaje o el propio proceso compensatorio que el cerebro sea capaz de desarrollar y eso nos demuestra que tenemos la plasticidad esta cerebral durante toda la vida incluso durante el proceso de envejecimiento porque si nuestro cerebro es capaz de ir cubriendo o haciendo esas tareas que el cerebro por sí va perdiendo y hay otras zonas neuronales que están trabajando en ello pues realmente lo que nos demuestra es que existe la plasticidad cerebral incluso a edades avanzadas ¿vale? pues nada a mí este este artículo me parece especialmente interesante sobre todo después de todo lo que hemos hablado del envejecimiento en las últimas semanas para entender pues también la parte más neurológica y ver un poco cómo se está enfocando este estudio ¿verdad? que cada vez la gente pues claro llega más mayor es verdad que sigue habiendo pues de enfermedad edades demencias etcétera no todas las personas llegan a la demencia o al alzheimer ¿vale? evidentemente a mayor edad más posibilidades pero también es verdad que así como vamos viendo que las personas son más activas se cuidan más ha variado la alimentación ha variado el concepto de la vejez como algo más activo y tal pues esas personas mantienen pues mucho mejor todos los niveles actividad cognitiva ¿vale? chicos os deseo nada lo mejor para todos espero no veros en esta asignatura nunca más nos vemos en otra si queréis tercero y cuarto todavía me podéis podemos estar pues colaborar espero que os haya ido bien espero que hayáis aprendido mucho espero que os haya resultado una asignatura interesante el año que viene existe desarrollo 2 como sabéis ¿vale? y nada que mucha suerte a todos que afrontéis el examen tranquilamente que el aprendizaje si habéis estado estudiando y repasando lo tenéis y nada mucha suerte a todos ánimo y a por ello que ya está y principally 15 minutos es también que la selección más luz es